¡Sinvenen, ese es Martín General! Compañeras y compañeras, por parte de los medios de comunicación y la disidencia del sindicato se decía que no había convocatoria de este comité central, compañeros. Hoy hemos registrado, empezó la presencia de desmeítas entre jubilados y trabajadores y provisionales, ¡cuarenta y cinco mil compañeros de base, compañeros! ¡Bien! 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 Y reconocer la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Reconocer a nuestros compañeros de organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores, Telefonistas, Estuna, Amsutín, compañeros mineros, organizaciones civiles del Frente Sindical Mexicano, que están aquí, del Diálogo Nacional, maestros, diputados del Congreso de la Unión, aquí presente, del Partido del Trabajo, del Poder Judicial, nuestros compañeros del Distrito Federal, decirles que parte de las acciones del día de hoy, en el Congreso de la Unión, se dio lectura a un punto de acuerdo más, se gana la votación para abrir el debate, subieron los panistas a defender la posición del Secretario del Trabajo, ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Pero solitos, solitos cayeron porque ustedes van a poder ver, vamos a enviar las intervenciones de Porfirio Muñoz Ledo, Gerardo Noreña, de varios diputados progresistas que coinciden con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y Latinoamérica, de las administraciones sindicales. ¡Vamos! 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 Al final, al final de la votación para el punto de acuerdo, al Secretario del Trabajo que saque las manos del Mexicano de Electricistas, que entregue la denominada toma de nota, ganó la votación entre la alianza, los partidos, PRD, PT, el PRI, el CONVERGENCIA y el punto de acuerdo se va a publicar el día de mañana, compañeros. ¡Vamos! 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 ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Con todas las organizaciones, hemos estado en distintos congresos, con organizaciones sindicales y hemos recibido por lo menos 150 cartas de apoyo desde el norte hasta el sureste de organizaciones sociales, campesinas, sindicales, en respaldo y solidaridad al mexicano de electricistas, compañeros. ¡Ese apoyo dice B! 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 ¡Ese apoyo dice B Es la unidad de todos nosotros, los trabajadores esmeristas, compañeros. Y les ha prometido la unidad en todo movimiento grano. ¡Unidad! 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 Ya no lo pasó el proceso electoral y ahora lo que sigue es defender la empresa pública, luz y fresa del centro. Se decía que no iban a recibir a los PIDES a este comité central y se equivocaron. Se abrieron las puertas de los PIDES, compañeros. ¡Unidad! 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 Vamos a dejar en la mesa, de diámenes los pinos, varios aspectos. El primero, que cese en esa campaña mediática en contra de los trabajadores del ESMED. que cese en esa persecución de la PCP y Gobernación, que intimida a nuestros trabajadores en los centros de trabajo. Si ellos piden respeto, también queremos respeto para todos los agremiados del Mexicano de Electricistas, compañeros. ¡Nora Martín! ¡Nora Martín! Dejame muy claro que la posición política de nosotros me ha cambiado y me va a cambiar por defender la empresa pública, luz y fuerza en el centro. Hemos dejado claro que el contrato colectivo de trabajo tiene vigencia el 16 de marzo del año que viene. Pero nos vamos a preparar para revisarlo y no vamos a entregar ninguna prelegativa del contrato colectivo de trabajo, compañeros. ¡Nuro! 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 ¡Nuro para aislar. En las obras se han parado y el presupuesto lo tiene guardado este señor. ¡Qué poca madre! 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 Hemos dejado en la mesa muy claro compañeros que el contrato colectivo de trabajo tiene vigencia toda la plantilla de puestos de planta, toda la plantilla de puestos de obra determinada y todo el presupuesto para los trabajadores de carácter transitario. Por lo tanto, el próximo lunes estaremos en Comité Central y Comisiones de Trabajo y Subcomités en el octavo piso de Luis y César el Centro. ¡Duro! 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 ¡